Bienvenidos a la capacitación de hoy, hoy vamos a estar aprendiendo a utilizar nuestra máquina de coser collareta Winpex Reclosional DP550. Vamos así a empezar, acá vamos a empezar con la parte de conexión, fíjense, ahí arriba estos dos agujeritos tienen que coincidir ahí arriba. De otra forma no va a entrar luego acá, vamos con la parte del enhebrado, es importante que para que tengan una mejor terminación en lo que es la costura, que el primer hilo que es el que va a colgar que sea hilo texturizado. Paso uno, pasa acá por esta guía, fíjense acá, con una pequeña presión, pasamos por la primera guía, acá vamos a usar los tensores para que se pueda abrir la prensatela, para que se pueda abrir los tensores, alzamos la prensatela, esto está arriba, entonces bajamos para que los tensores queden abiertos, pueda pasar bien dentro del tensor el hilo. Pasamos acá, ahora para abrir esto, como nos indica acá la flechita, llevamos hacia la derecha, giramos hacia abajo, pasamos acá, esta primera guía pasa de hacia abajo, el segundo, el tercero y el cuarto pasa de hacia arriba, o sería el primero, el segundo aquí, y el tercero aquí. Esto por ejemplo, acá en la cajita de accesorios van a encontrar la pinza para enhebrar, acá para que podamos, acá por ejemplo, para hacer mucho más rápido, pasamos por esta abertura que tiene acá. Se puede hacer de hacia arriba, pero para hacer más rápido, pasamos de esa forma. Luego, pasa por esta guía, tiene una abertura de hacia arriba, entonces con una pequeña presión, ya está. Ahora, giramos el volante, para poder resacar el barque, que está adentro en este momento, entonces retiramos, acá tenemos un hilito, lo vamos a retirar, se engancha, este tiene una abertura ahí, entonces se engancha de hacia atrás, hacia atrás, para adelante, el hilo. Giramos más acomodando, para poder ya enhebrar, la punta del barque. No sale por completo afuera, entonces, con la ayuda de la pinza, enhebramos esa parte. Acá, para poder enhebrar la punta del barque, lo que van a hacer es, esta palanquita, que ven acá, levantar hacia arriba, que ven acá, levantar hacia arriba, ¿sabe? Se puede estirar para arriba, y ven como sale el garfio hacia afuera, para poder enhebrar la punta. Y ya está enhebrado el garfio de esa forma. Esto, por ejemplo, al moverse, al utilizar, va a volver en su posición, así es que, es nada más sacar, y ya lo dejamos ahí. Ahora vamos a la siguiente, que sería el segundo hilo, que va a ir por la primera aguja. Ahora, esto sí, tiene que ser hilo de algodón, paso uno, dos, siempre con la prensatela arriba, o sea que, con esta plaquita hacia abajo, hacemos el segundo paso, esto enganchamos acá, este va a ir acá por esta abertura, y va por la segunda, la primera ranurita, acá, por la primera ranurita siempre, esto vamos a llevar ahí atrás, y aquí, pasa por detrás de esta guía, este es una plaquita, se mueve, entonces con una pequeña presión, entra, entra, en la primera abertura, y este sería, el hilo para la primera aguja, de, la derecha. Una vez, enhebrado la aguja, este hilo, va a ir por esta ranurita, hacia abajo. Y ya, para atrás, el excedente. Vamos ahora por el siguiente, que también va a ser hilo de algodón, paso uno, siempre con la pequeña presión, pasamos por esta guía, pasa por el tensor, ven que hace un ruidito cuando entra dentro del tensor, porque si no pasa por el tensor, después cuando empezamos a coser, se nos junta el hilo abajo por la falta de tensión, entonces, mucho ojo con eso. Ahora, este hilo, vamos a pasar por la segunda ranurita, vamos a pasar nuevamente aquí, por la segunda ranura, aquí, esto también va a ir por atrás, de esta guía. Ahora, con una presión. Pasamos por la última guía, y ya, este hilo sería para la segunda aguja, o sea, la aguja del medio. Ahora, estamos haciendo el enhebrado completo de la máquina, pero esto tengan en cuenta, que de acuerdo al trabajo que van a ir haciendo, van a ir enhebrando, o quitándole los hilos. Porque hace varios tipos de terminaciones, de acuerdo a la prenda, o el trabajo que están realizando con ellas, van a ir viendo cuál de los hilos van a anular, y van a utilizar. Acomodamos bien nuestro hilo. Ahí ya tenemos enhebrado la segunda aguja. Vamos por el último, que también tiene que ser hilo de algodón. O sea, que los hilos que van por las agujas, tiene que ser hilo de algodón, y el último, que es el que va abajo, tendría que ser hilo texturizado. Con una pequeña presión siempre, pasamos por el tensor, y enganchamos por esta guía. Hilo entonces, vamos a enganchar acá, por este ganchito que tenemos más arriba, y vamos a pasar de hacia arriba de esta parte de la guía. Ahora vamos hacia abajo, atrás de esta guía nuevamente, y por último, con una pequeña presión, llevamos para poder enhebrar por la tercera y última aguja. y ahí ya tenemos enhebrado la máquina. Esto volvemos a alzar y ya está. Bueno, ahora vamos a encender la máquina y probar algunas costuritas e ir ajustando de acuerdo a la necesidad. Como le estaba diciendo, la collareta puede hacer la parte de terminaciones, entonces, la parte de ruedas y eso. Se puede utilizar cualquiera de las tres agujas, se puede usar con una aguja, con dos agujas o con tres agujas. Entonces, de acuerdo al trabajo que van realizando, van a ver cual de las agujas le va a estar sirviendo. Acá, por la máquina les muestra más o menos, le da una idea de cómo sale la costura. Esto lo que nos indica es cuál de las agujas están bloqueadas poniendo esta rayita, o sea, que en este caso sería la tercera aguja de la izquierda y la del medio. ¿Qué es lo que hace? Hace una costura más en el borde del ruedo de la prenda. El siguiente está solamente, está puesta la aguja número dos, o sea, que la aguja del medio, entonces está más separadito del borde. Y esta es la última aguja, o sea, que la aguja de la izquierda, la tercera aguja, queda más ancha lo que sería el ruedo. Entonces, de acuerdo a cuál de las tres agujas, en caso de que vayan a hacer la costura con una sola aguja. Pueden ver cuál de los tres le va a servir más. Si van a usar con dos agujas, pueden hacer también de diferentes formas. Si anulamos, como en este caso nos muestra acá, la aguja del medio, la costura sale más anchita, o sea que más separadita entre la primera y la segunda. Acá, esta nos muestra, teniendo puesta las tres, enhebradas las tres agujas, o sea que como está enhebrado ahora mismo. Saldría de esta forma la costura. Si anulamos la aguja de la derecha, la primera aguja de la derecha, la costura sería más fina y más hacia adentro. O sea que, tendría más espacio la costura con el borde. Y acá podemos observar que la aguja número tres de la izquierda está anulada, entonces la costura sale más hacia el borde. Pueden observar estos dos. Este está más hacia adentro y este más hacia afuera. De acuerdo a cuál entonces les va a servir la costura, van a ir ustedes ajustando. Bueno, ahora les voy a mostrar estando enhebradas las tres agujas, cómo quedan. Vamos a hacer una prueba entonces con esta tela para que puedan ver cómo queda. esa es la costura entonces con tres hilos acá la parte de atrás. acá tenemos un cortadorcito de hilos. Ahora vamos a anular la aguja del medio para que puedan ver cómo queda. Esto no es necesario quitar todo, pueden acomodar en alguna partecita de la máquina y luego en el momento que quieran volver a utilizar entonces directamente ya enhebrar y volver a a trabajar con ella. esto por ejemplo van a ver que la costura vamos a quitar nada más esto más hacia arriba entonces queda así ven que es más ancha la costura y la parte de atrás quedaría de esa forma. No sé cuándo necesitamos para remeras, camisetas, pantaloncitos y eso usamos esta costura. Ahora si usamos la aguja del medio con cualquiera de las dos agujas de afuera o sea de los costados la costura sale menos ancha pero si anulo la aguja de la izquierda la costura quedaría más hacia adentro y si anulo la aguja de adentro quedaría más hacia afuera eso sería la diferencia en ese caso ahora vamos a anular la aguja de la izquierda y también podemos usar cualquiera de los tres usando solamente una la posición de la aguja nomás sería entonces la diferencia también que se dice ahora vamos a hacer acá un ruedito más entonces la costura quedaría así es menos ancha comparado a la otra y la costura está más hacia el borde del ruedo sin embargo si anulamos el de adentro la aguja de adentro o sea que de la derecha la costura sería más de este lado con la del medio que sería esta que tenemos acá y esta no tendríamos porque sería la que en ese caso vamos a anular para que puedan ver ahí está la costura entonces en ese caso es la aguja de la derecha con la del medio y queda más hacia el borde si anulamos la aguja de la derecha y utilizamos el de la izquierda entonces la costura sería más hacia adentro de este lado o sea que para que tengan en cuenta que eso sería la diferencia y esto sería la costura hacia adentro la parte de la atención como vieron con esta tela no tuve que regular está en la atención número 4 tiene que ir en dirección a este puntito que tenemos acá el estándar sería el 4 de repente si la tela es muy finita y la costura queda floja número mayor es para tensionar más y número menor en caso de que la tela sea medio gruesita es para flojar más si se amerita el caso de de cambiar la atención en este caso con la tela que estoy probando ahora no necesité modificar entonces perfectamente podemos trabajar con la atención entonces número 4 la tensión es está bueno entonces eso es para la parte de los ajustes de la costura acá también como les dije hace rato al empezar pueden fijarse cómo quedaría la costura para poder ustedes elegir cuál de ellas van con cuál de ellas van a trabajar ahora quiero indicarles mostrarles también qué funciones podemos hacer más con la collareta y cómo ir cambiando de repente la aguja cómo ir lubricando acá entre los accesorios tenemos este destornillador citó en caso de que necesitemos de repente vamos a anular una aguja y la aguja en este caso estuve trabajando a la tela no le daño entonces no es necesario que sí o sí retire la aguja pero en caso de que deje preparaciones por la tela voy a tener que anular y voy a tener que retirar esa aguja como voy a retirar ven la posición de cada aguja porque esto es una pregunta muy frecuente por mis alumnas que ven que la aguja está en posiciones diferentes eso es normal tiene que estar de esa forma no tiene que estar igualada a ninguna entonces no no es que tenga algún problema o que no hayan puesto en posición las agujas tiene que estar de esa forma una más alta que la otra bueno en este caso voy a retirar la última aguja para poder mostrarles ahí al aflojar ese tornillito ya retiro mi aguja en caso de que vayan a cambiar tengan en cuenta que la parte chata de la aguja siempre tiene que quedar hacia atrás si colocamos mal si colocamos la parte chata hacia adelante para empezar va va a costar pero en algunos casos suele entrar pero si llega a entrar y utilizan no les va a coser la máquina entonces es importante que siempre se fijen primero que la parte chata siempre quede hacia atrás en el momento de que uno está trabajando se puede caer y fácilmente se pierde porque es muy de cambiar la aguja o tengan que anular ojo y tengan siempre en cuenta cuando anulan una aguja este tornillito que quede que aflojamos para retirarla siempre vuelvan a ajustar porque por la vibración de la máquina en el momento que uno está trabajando se puede caer y fácilmente se pierde porque es muy diminuto entonces acá ahora voy a colocar voy a volver a ajustar y ya está o sea que es muy fácil la parte de cambio de agujas acá quiero mostrarles también que tiene dos aberturitas que son para colocar tornillitos porque en caso de que quieran trabajar con revestidos o sea que con los 10 se puede agregarle o sea que se le puede poner un dobladillador a la máquina para poder trabajar con los 10 para eso tenemos acá eso ese accesorio pueden adquirir acá en todo costura pueden acercarse en la parte de insumos y ver cuál dobladillador les va a servir porque como bien saben las costureras hay varias medidas entonces para poder ver cuál de ellas me sirve este es el dobladillador este es el dobladillador en caso de que quieran hacerlos revestidos o sea trabajar con 10 con la collareta bp 550 este es el dobladillador que utilizamos por este accesorio van a adquirir pueden adquirir acá en todo costura en la parte de insumos este es el dobladillador la 25 de 25 milímetros esto de acuerdo al trabajo que ustedes van realizando van a ir viendo de qué medida les conviene trabajar o sea que de acuerdo al trabajo que van haciendo entonces van a elegir las medidas porque vienen en varias medidas la parte de lubricado al mover el volante van a ver partes donde hay roces entre las partes entonces todas esas partes van a ir agregando una gotita de aceite nada más que una gotita eso van a ir haciendo de acuerdo al uso que le den a la máquina si ustedes si una costurera está usando de lunes a viernes o de lunes a sábado su máquina va a ser más constante el lubricado serían entre dos a tres veces a la semana si yo estoy usando de forma familiar nada más para algunos retoques de algunas prendas y eso por lo menos una vez a la semana si no usan la máquina igual por lo menos cada 15 o cada un mes lubricar y volver a guardar para que en el momento que quieran utilizar no se les engrane la máquina o sea que no se les quede todo el volante la otra parte que se lubrica es la parte de la barra de aguja van a bajar al tope abajo la aguja le van a colocar una gotita de aceite y van a levantar y bajar la aguja varias veces para que vaya lubricando la parte de arriba acá tenemos estas dos perillitas para que nos sirven estas dos perillitas prácticamente yo no estuve tocando en lo que es la costura porque está en el estándar pero de repente yo veo que con algunas telas la puntada sale muy larga o muy chiquitita o muy chiquitita con esto voy a regular esta perillita de arriba es para regular el largo de puntada ahora mismo está en la puntada número 3 que es este largo de puntada si yo quiero más chico entonces voy a poner en un número menor entonces la puntada va a salir más más chiquita o si quiero unas puntadas más largas voy a hacer lo mismo llevando en un número mayor esta perillita de abajo es para regular la parte del arrastro como pueden observar las collaretas tienen dos partes en los dientes o sea que la parte del diente de atrás y de adelante en muchos casos hay telas que cuesta arrastrar la máquina entonces pueden ir regulando con esta perillita esto lo que hace es acercar más o separar más los dientes de atrás y de adelante para que pueda ir arrastrando mejor las telas en caso de que no esté haciendo bien en el estándar que sería el número 1 el número 1 es el estándar pero si con esa regulación no está arrastrando bien la tela entonces pueden ir viendo de acuerdo a la tela entonces ir regulando y para que pueda arrastrar mejor entonces para esas dos cosas no servirían estas dos perillitas largo de puntada y para el arrastro bueno de esta forma estamos terminando nuestra capacitación otra cosa también les quiero mostrar antes de terminar como vieron yo estuve trabajando con la pinza de enhebrar también con nuestra máquina viene este enhebrador que a muchas les va a encantar porque nos facilita bastante el tema del enhebrado colocamos de costado el hilo y pueden observar como fácilmente se enhebra este tiene un ganchito acá para poder estirar el hilo que ya pasó hacia atrás como vieron entonces acá tienen las dos opciones para la parte del enhebrado el enhebrado manual y esto por ejemplo que nos facilita bastante a la gente que tiene problemas de la vista y eso es muy práctico bueno de esa forma entonces concluimos hoy nuestra capacitación con la máquina Wilpex Profesional BP-550 y y y y y y y